Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más y en este caso estamos en un nuevo juego que os quería enseñar, se llama Hot Lava, es de Clay Entertainment, que los conoceréis porque son los creadores de Dawnstar, de Oxygen Not Included, entre otros, y que bueno, pues nos presentan su nuevo juego que todavía no tiene fecha de salida, esto es una beta que hace poco en su página pusieron para apuntarse, afortunadamente pues he tenido acceso a ella, y he estado probando un poquito por encima, me ha gustado bastante lo que he visto y os lo quería enseñar hoy, para que los que no los conozcáis, pues lo conozcáis y para los que ya sabíais de este juego, pues que lo podáis ver y si os gusta, pues tenerlo ahí en cuenta de cara a una futura compra. El juego, pues como podéis ver, por lo que se ve ya, básicamente va del famoso reto este que se hizo en Youtube, no creo que tenga nada que ver con el reto porque el juego tiene ya varios meses de desarrollo, lo que pasa que se había perdido un poquito la pista porque se centraron un poquito más en el Oxygen, pero bueno, va de eso, del reto aquel que hubo famoso en Youtube, del suelo es lava, en donde básicamente hay que ir saltando, imaginando que hay lava en el suelo, pero en este caso en el juego sí que hay lava, y tenemos que ir completando unos recorridos y consiguiendo pues nada, unos checkpoints y unos cristales y unas historias. El juego, como digo, es bastante divertido, yo lo quise, lo he querido probar desde hace tiempo que les venía siguiendo la pista porque todo lo que hace Clay me suele encantar y no ha sido, no ha sido, o sea, y ha sido así, ha sido así, me ha, me ha estado gustando mucho, me está, me está encantando, tiene el toque de Clay y ese toque tan fantástico, tanto en gráficos como en jugabilidad, es bastante viciante, bastante divertido, desafiante también y os lo quería enseñar, como digo. Así que, bueno, pues como veis aquí tenemos un personaje, se pueden ir desbloqueando más personajes, aquí vamos consiguiendo, cuando vamos terminando el recorrido, nos van dando algunas, algunas cajitas que vamos abriendo, tipo Fortnite y nos van dando cosas para personalizar al personaje, en este caso eso lo vamos haciendo, perdón, aquí en Toy Self, vamos teniendo varios personajes también y aquí nada, podemos ir mejorándolo y poniéndole cosillas y demás historias que esto ya digo, lo podemos ir abriendo en unas cajitas que nos van dando o incluso comprándolo también, con ciertas, no sé si tiene micropagos la verdad, pero se puede ir comprando, ¿dónde estaba? A ver, aquí en Playsets, aquí, tenemos 210 tickets y no sé, no sé cómo va, si va con micropagos o no, eso ya no tengo ni idea, pero bueno, en cualquier caso eso se puede conseguir, de momento yo lo que he visto es que se puede conseguir en el juego. También tiene esto que de momento no está disponible, va para mods y todo eso y supongo que también, como todo lo de Clay, tendrá mucho trasfondo de cara a Steam, a los mods y a todo eso. Bueno, aquí en la beta tenemos, como vemos, tenemos una barra para los challenges, que esto lo veréis ahora también, tenemos el tutorial que nos lo voy a enseñar, os voy a enseñar hoy la escuela, después tenemos esta otra zona que es Skill Mastery y esta que es el Playground y habrá más por aquí abajo que de momento no lo tenemos. Vamos, intro, esto no lo sé, ah, esto es para ver la intro, claro, basement, wholesale, vale. Ok, pues vamos a ir a escuela, he hecho dos carreritas aquí nada más, dos recorridos, os los voy a enseñar yo hoy, porque la verdad que el juego es bastante, hay que ser muy, muy, muy preciso y bueno, como ya más o menos me los conozco, los recorridos, pues creo que va a ser mejor para que el vídeo no me quede de una hora y media y podáis ver básicamente qué es mi intención, de qué va el juego y cuál es su mecánica. Bueno, pues como veis aquí tenemos 36 estrellitas que se consiguen pues en cada nivel de estos 6 que hay, hay 6 estrellitas que son consiguiendo estos retos, completar el recorrido, completar los menos de determinados tiempos sin morir, consiguiendo el Golden Pink que no sé lo que es, no sé si será un cristal dorado o alguna cosa que no he visto, yo sinceramente no lo he visto y consiguiendo un cómic, esto está básicamente en todo, lo único que cambian son los tiempos, por lo que he visto, de cada zona, que hay que conseguirlo unos en más o menos tiempo. Así que nada, como veis esta primera la hice en 11.38, he conseguido estos dos, por supuesto se puede repetir varias veces las carreras para ir consiguiendo lo demás y a medida que vamos consiguiendo eso, pues como vemos vamos consiguiendo aquí determinadas cositas que esto no sé, supongo que serán medallas, medalla de bronce, de plata y de oro y no sé si no van dando cosillas. Hay una lista de líderes también, en este caso pues soy solo yo, si tuviéramos amigos pues también saldría aquí, como vemos, friend leaderboards, podemos ver las personas que están dentro porque esto también, ojo, vamos a ir dándole ya, hay gente, la vamos viendo, veremos su silueta de la gente que está en este momento jugando también dentro del mapa, o sea que mola. Bueno pues nada, vamos allá, aquí tenemos la gente que está ahora mismo en este mapa y let's go, hay que dirigirse como veis a ese simbolito verde que es donde está el primer checkpoint y la mecánica es muy sencilla, simplemente WSD para movernos, espacio para saltar y luego bueno, el control es para agacharse, el shift es para caminar, si necesitamos caminar en algún momento porque vamos muy rápido pues también lo podremos hacer y voy a intentar, ¿qué hay ahí arriba? Ah vale, no sé, para saltar para acá, nada. Y nada, vamos a intentar a ver si podemos hacer esto medianamente bien, sin morir, o sin morir mucho mejor dicho. Y ese señor se ha caído, y ahora vamos por acá, yo lógicamente ya me conozco el recorrido, por lo cual no os creáis que es fácil, al principio lo normal es estar muy perdido, no saber exactamente dónde hay que ir, porque hay que estar mirando bastante, ahí tenemos el segundo checkpoint, uy madre mía, el segundo checkpoint, veis que también, habéis visto aquí una flechita, nos suele indicar hacia dónde hay que ir, el siguiente movimiento, aquí, bounce, ¿qué nos está indicando esto? ¿Veis que es una silueta de globos? Pues eso, hay que saltar por encima de los globos, boing, boing, y aquí vamos, ala, ya está, aquí. Esto por cierto, son zonas que se van consiguiendo, se pueden pasar de diferente, mejor dicho, es que estoy pensando, estoy intentando hacerlo todo bien, son partes que se pueden ir consiguiendo, los circuitos, mejor dicho, a ver si me centro, estoy pensando en hacer esto, se pueden hacer por diferentes recorridos, o sea, no es siempre el mismo, normalmente sí es más o menos, la gran mayoría es lo mismo, pero como veis, se pueden encontrar rutas alternativas, eso es lo que quería decir, rutas alternativas, a ver, aquí, lo cual mola mucho porque le añade, vaya hombre, había que saltar ahí un poquito, le añade cierta rejugabilidad a los recorridos, que eso también mola. Además, también veréis una cosa ahora dentro de poco, que yo todavía no he descifrado para qué es, bueno, no he descifrado, no he conseguido pasar por ahí porque no sé de qué va el asunto, y supongo que tendrá algo que ver con ir mejorando el personaje, porque no sé, me da sensación de que el personaje se puede ir mejorando a medida que vamos, no hombre, no hagas eso, Dito, a medida que vamos consiguiendo recorridos, se puede ir consiguiendo como extras para el personaje, que salte más, que corra más, en fin, diferentes cosas, me da la sensación, me da la sensación de que va así el asunto, que no estoy seguro, a lo mejor me estoy columpiando, pero me da la sensación de que podemos conseguir mejoras para el personaje, y ahora lo veréis, ahora vais a entender por qué, cuando lleguemos a alguna zona, lo veréis. Aquí, ahí hay algo, parece ser que no, hay que ir para atrás, a este checkpoint, ahí estamos. Vale, ahí detrás de esa puerta vais a ver lo que os quiero enseñar, es uno de los primeros sitios. ¿Veis esa zona azul? Pues por ahí, entiendo que eso se debe desbloquear en algún momento, y de alguna manera que yo todavía no tengo, yo todavía no tengo, me he caído, por tonto. Pero he visto ya personas que sí han pasado por ahí, tienen como una silueta diferente, y pueden pasar por ahí, y entiendo que ahí será donde estén a lo mejor los coleccionables que hay que conseguir, supongo, no lo sé, la verdad que no tengo ni idea, pero es lo que decía, puede molar porque eso le da un cierto toque de rejugabilidad a los circuitos, lo cual siempre es bueno, de cara a la duración del título. No os lleveis a engaño y digáis, uy, pues parece fácil, parece fácil. Sí, parece fácil ahora porque yo esto lo he hecho ya tres o cuatro veces, pero no es nada fácil, os lo puedo asegurar que no es nada, nada fácil. Hay que ser muy preciso en los saltos, es un juego que no creo que tenga mucho público, seguramente no tenga mucho público, pero sí que el que se le dé bien puede ser muy impresionante verlo. O sea, yo he estado viendo estos días en Twitch algunas personas jugando, y era brutal, algunas personas como dominan ya todos los saltos, hacen unos recorridos brutales, y la verdad que puede ser un juego muy interesante. Después tiene el factor desafío ese de tener ahí la silueta de otra persona, que siempre le añade un plus, y puede estar bastante bien. No os penséis también de que solamente... ¡Eh! Eso es... ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, ¿esto es el...? ¿El qué es esto? ¡Ah, el cómic! Pues no lo había visto. He pasado por aquí mil veces y no lo había visto, madre mía. Eso lo he hecho con el clic izquierdo, es de las pocas cosas para lo que sirve el clic izquierdo, que es para coger, como veis. Y no lo había visto nunca en la vida. No lo había visto nunca en la vida. Increíble. Veis, aquí otra zona azul. Supongo que serán atajos. Estos serán seguramente atajos para conseguir los tiempos más bajos, los de cinco minutos y cosas así, porque ya os digo que si no, es imposible conseguir esto en los tiempos que exige. Yo normalmente voy por la izquierda, pero veo a esta gente yendo por acá. Y no sé qué hay por ahí, así que voy a ir por ahí. Porque como veis, hay... ¡Lul! ¡Qué bueno! Hay diferentes caminos, que eso siempre mola. ¡Adejo! Nada, he caído. El problema es eso, que habría que ir a los checkpoints, que son los cristalitos verdes, para no tener que hacer... repetir todo esto tantas veces. Supongo que al principio te va guiando por el camino, digamos, más sencillo para llegar al final, que es el de seguir esto, los iconos verdes que nos indican dónde está el siguiente checkpoint. Pero como veis, es lo que estaba diciendo antes, hay varios caminos. Lo normal sería ir para la derecha, siempre he ido para la derecha yo, que es como se termina el recorrido, por ahí. Pero como veo a esta gente, nunca he ido por aquí, y es lo que os digo, que tiene varios recorridos los mapas, y eso mola. ¿Hay que subir aquí? No, hay que ir allí directamente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pone aquí? Parque Jurassic. Cretaceous Garden. Vale, muy bien. Humor de Clay. Ya sabéis, Clay mola mucho. Todos sus juegos tienen ese toque de humor tan propio y característico. El que quiera aprenderse la tabla periódica, que la tiene, se puede poner ahí y la repasa. Y nada, yo voy a empecinar en ir hacia la izquierda. Que nunca he ido por aquí. Y me interesa saber qué hay. Cuando haces una sucesión de saltos seguidos exitosos, puedes conseguir unos bonus de tiempo, te dan unas bonificaciones de ahí de tiempo, que pueden venir bastante bien para completar... ¿Llegas? Sí. Para completar los mejores tiempos. Por cierto, esa manchita verde también sirve para hacer cosas. Ahora os lo enseñaré más adelante, que seguramente lo tendremos que usar en algún lado. Por aquí no ha pasado nunca en la vida, así que preparaos que me voy a pegar un leñazo seguro. Los objetos se pueden ir cayendo también, cuando pasamos por encima. Qué importante detalle ese. Aquí hay que saltar ahora. Vale. Y no solo saltar, ¿eh? Ya veréis que hay que hacer cosas diferentes también. No solo saltar y ya está. No penséis que... No penséis que solo saltar. ¿Por qué no? Hay que... Tiene otros movimientos, como por ejemplo el que habéis visto de balancearse, de agarrarse a sitios. El de... Ese que habéis visto también donde hay una manchita verde es para que básicamente nuestro personaje se deslice, como habéis visto ahora también en ese. Ahí no había manchita verde, pero nos deslizamos por pequeñas pendientes y podemos saltar los que seáis así jugones auténticos, que juguéis a Mario Bros., por ejemplo, a la saga Mario. Sabréis que Mario tiene algunos movimientos, como es saltar entre dos muros y cositas así. Pues aquí también se pueden hacer todas esas historias. Tiene muchos movimientos el personaje y muchas piruetas que se pueden hacer. Vale. Vale. Perdona que me cae ahora, pero esto... Necesita de mi atención. Vale. Y eso lógicamente siempre... Debería saltar ahí, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí. Y eso pues le añade dificultad lógicamente al juego, no solo saltar, como digo. A ver. Vale. Aquí. Aquí. Si queréis ver... Ahora he llegado ahí porque en el aire le he dado al control para agacharme y eso hace que llegue... Ahí. Parece que llego mejor. En teoría si voy por aquí... No sé. Mejor. De hecho hay muchas veces que tienes que agacharte sí o sí. Vamos a ver cómo hago esto. Ahí está. Perfecto. Saltar y saltar. Tienes que agacharte para poder llegar a... Uf, y aquí ahora... Ves. De lado a lado. Vamos a ver si lo hacemos bien. ¡Oh! Qué va, qué va. Muy difícil. Bueno, voy a seguir por el camino de la izquierda entonces para que veáis este recorrido. A ver si me da tiempo a enseñaros el otro también. Porque si no me lío... Esto lo haré seguramente yo porque no había visto ese recorrido. Voy muy... Muy pendiente hacia adelante siempre y para terminar el circuito. Y no había visto ese otro recorrido. Lo acabo de ver ahora justo. Y me interesa ver qué hay por ahí. Lo bueno que ya hemos conseguido aquí el copy que es uno de los retos que tenía pendiente de los challenge. Y eso, pues está bien. De hecho, podría coger este checkpoint y volver para atrás. Pero bueno, vamos a hacer la parte del gimnasio que mola mucho. Mira, aquí tenemos a ese señor. Y esto mola porque el primer día cuando yo conseguí la beta la conseguí hace unos cuantos días Ah, qué pena. Me quedé un poco perplejo porque estaba yo solo y de repente veo en esta zona justo del gimnasio habían como cuatro siluetas y dije, hola, ¿qué es esto? Hay gente jugando aquí. Y sí, efectivamente puedes encontrarte con personas para... No puedes interactuar con ellas. Creo que puedes hablar, eso sí. De hecho, creo que podemos también incluso poner... A ver, aquí. Fresh, aquí. Para poner unos logotipos de estos que puedes ir consiguiendo más haciendo diversas challenges, diversos retos para ir poniendo tu marca. En plan, aquí estoy yo. Este señor acaba de pasar, ¿veis? Porque tiene la silueta azul, supongo. Porque tiene el iconito azul. Este ha conseguido pasar por ahí. Yo no puedo pasar. Si intento pasar me voy a chocar. Y como veis, esto es otra de las cosas también que he dicho antes. Ahí no es solo saltar. Allí ya se ve el final del mapa. Hay que llegar a aquel cristal y aquí terminaremos este recorrido. Aquí, aquí y aquí. Vale. ¿Por qué? Ha hecho como que saltaba, pero no ha saltado. Ahí. Ahí está. Perfecto. Perfecto. No. Vaya, por Dios. Checkpoint 11 de 13 tengo. Vale. Lo otro son zonas secretas entonces seguramente para conseguir algún objeto o alguna cosilla. que allá iré moviendo. Supongo. Vale. Tira para arriba. Perfecto. Aquí. 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 Vaya, hombre, por Dios. No me digas eso. Aquí. Vale. ¿Veis? 0,08 de tiempo. No sé si es que voy más lento que la anterior partida. Creo que puede ser eso o que me están dando un poquito de bonus. Creo que voy un poquito más lento que la otra vez. No sé. No tengo ni idea. En serio, Dito. Por favor. ¿Qué te pasa? Creo que sí. Que es que voy un poquito más lento que mi anterior recorrido. Creo que nos va indicando que nos va indicando eso, el tiempo que sale. Yo pensaba que eran bonus de tiempo que nos dan pero no. Sí, efectivamente es eso. Estoy mirando ahora ahí a la derecha y vamos un poquito más lento que la otra vez. Aquí. Y ahí. Ahí. Y aquí. Y vamos a ver si me sale esto bien porque siempre me atasco aquí muchísimo. Bueno, ya si me caigo ya. Aquí me voy a matar porque prefiero salir arriba que estaba el checkpoint. Y fijaos toda la gente que hay ahora mismo aquí. Todo el mundo ahí compitiendo a saco y aquí siempre me suelo liar y hay que subir aquí arriba. Vale. LOL. ¿En serio? Aquí. 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 No. Pues tírate otra vez abajo. Aquí. Es que lo quiero hacer tan deprisa que es mejor aquí hacerlo bien. Ahí. Vale. Aquí. 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 Y aquí. Vale. Y bajamos. Aquí. Aquí. Y aquí. Y ya está. Y aquí conseguimos este cristalito azul que es el del final del recorrido. No sé cómo pasar por esas zonas azules pero ya digo en todos los recorridos suelen tener pues eso zonas que hemos mejorado incluso y hemos conseguido esto y nos dan nos han dado tickets de estos que es para comprar cajitas. Pues muy bien. Nice. Este es imposible de conseguir. Y yo supongo que el Golden Pin será por alguno de esos recorridos diferentes que hay. Bueno vamos a hacer este también para que lo veáis y lo dicho el juego es bastante guay y hay zonas que es lo que mola que hay que volver a recorrer para conseguir los desafíos o para pasar por zonas que no hemos pasado que eso la verdad que a mí me mola mucho porque lógicamente es un título que una vez pasado lo que son los recorridos ya no tiene mucha más chicha seguramente pero tiene lo bueno eso tienes que rejugar ¿Iremos por aquí o por aquí? Por aquí nunca he ido la verdad Voy a echar por aquí a ver qué hay por aquí aparte de una zona azul que no puedo pasar bueno sí por ahí sí se puede pasar creo a ver no por aquí no se puede pasar y esta zona azul veréis que yo no puedo pasar me choco un muro y ahí no puedo pasar lo cual como digo pues no tengo ni idea aquí está la gente que hay ahora mismo en la partida y yo no sé cómo hacer supongo que no sé desbloqueando desbloqueando supongo que habilidades de alguna manera o consiguiendo pues no lo sé no lo sé la verdad así que cuando lo descubra quizás madre mía cómo sufro jolindito no me digas sí lo normal sería subirse ahí arriba pero como yo soy todo chulo voy directamente aquí pues lo dicho que lo normal es que a medida que va jugando va desbloqueando esas nuevas yo supongo que son características no sé qué ha pasado aquí porque iba despacio que nos hacen pasar por esas zonas y eso como digo mola porque le dañade pues eso más durabilidad al título lógicamente se veían solamente cinco zonas pero supongo que en el juego final habrá más cuidado aquí porque aquí nos quemamos y morimos lógicamente ahí está y y lo dicho que el juego lógicamente tendrá más zonas supongo esto es una beta como digo y y lo bueno es eso que se pueden recorrer varias veces para conseguir los challenges o incluso para conseguir los objetos secretos para pasar por nuevas zonas que es lo bueno es lo curioso el desafío está en intentar hacerlo más rápido que los demás en mejorar tus tiempos no uy y en y en encontrar cosas secretas bueno aquí nos pone agacharse más fácil claro es verdad esto es verdad ahora lo explico básicamente nos tenemos que poner así para para subir así subimos si nos agachamos caemos y ahora alejó ahí está perfecto y por cierto no todo es lava en este juego también hay ácido hay que tener cuidado con el ácido aquí vais a ver otra de las cosas nuevas que tiene y es esta zona que ahí se me ha ido se me ha ido se me ha ido tenía que saltar al otro lado que podemos ir como digo rebotando por las diferentes paredes en este caso esta nos va haciendo ir hacia adelante ahí y ahí vale lo cual esto está explicado en el tutorial hay varias cosas que nos explican en el tutorial y hola la primera esto me costó muchísimo la primera vez y y no es solo como digo saltar así como estáis viendo ahora que es saltar y ya está vale otra cosa nueva rebotar en las paredes a ver ahí por poco la verdad que a mi se me da fatal el tema del rebote aquí es uno de los sitios que comentaba antes que hay que agacharse en el momento después del salto para poder pasar por ahí uff he llegado aquí como veis es prácticamente imposible llegar ahí yo ni lo intento porque sé que voy a morir pero entiendo que lo que decía antes supongo que el personaje tiene la posibilidad de ir mejorándose y de conseguir saltar más tener más velocidad o algo de eso porque hay zonas que por mucho que lo intentes no llega por lo menos ahora no llega después ok pero por lo menos ahora no se puede llegar y supongo que habrá una especie de progresión o de mejoras para el personaje que harán que consigamos llegar a sitio donde no hay a sitio donde no no suele llegar habitualmente como por ejemplo esta zona de aquí los mapas son lineales los recorridos son lineales en cierta medida pero lo bueno lo que decía antes que tienen como dos o tres posibilidades de terminarlos no es solamente el mismo camino siempre el que nos indica oh ya por dios el que nos indica al principio que es el de seguir esos simbolitos verdes que es donde está el siguiente checkpoint es el típico el básico cuando tú llegas al circuito te indica así es decir ese recorrido que supongo que será el recorrido sencillo entre comillas porque aquí sencillo la verdad que como veis no es nada sencillo para terminarlo y después ya habrá otros recorridos otras partes a ver si voy otros recorridos alternativos para llegar un poquito más rápido y conseguir pues más cosas como veis este señor se ha metido por aquí y va por esta zona tú por ahí no puedes pasar ¿verdad? no no puedes pasar ah pues si ha pasado vamos pues no tiene nada que ver el color no no tiene nada que ver el color entiendo bueno pues la verdad que no sé cómo llegar ahí y eso a mí vamos por aquí me me tiene me tiene muy intrigado porque no sé exactamente eh eso que es ahí me puedo agarrar aquí ah vale que te agarras aquí para saltar aquí pues vaya tontería vale de aquí podemos saltar allí y por aquí creo que por aquí por aquí he ido sí así que vamos a ir por aquí a ver a ver qué hay aquí voy mirando que hay que encontrar esas cositas secretas vamos aquí aquí y aquí está el siguiente checkpoint vale hop veis supongo que es los que han venido por aquí antes llegan aquí porque ya digo fijaos el recorrido como es y lo largo que es y hay un hay un uno de los challenge es terminar este creo que este precisamente es terminarlo en menos de 5 minutos o sea que como no vayas por esas zonas ahí secretas me parece a mí que no lo terminas bueno pues aquí está el final de esta de esta zona aquí está y yo creo que vamos a dejar por aquí el vídeo la idea y el concepto del juego yo creo que ha quedado bastante claro en este vídeo espero que haya sido así eh anda hecho 5 minutos y parándome y todo en serio madre mía pues ni me lo había ni lo había pensado y ¿este cuánto era? ah bueno son 3 minutos este son 3 minutos la primera vez lo hice en no me acuerdo cuánto tiempo era ahora han sido 5 pero creo que sí que se podría conseguir este sí creo que se pueda conseguir en 3 minutos creo no estoy seguro y y lo dicho creo que el concepto queda bastante bastante claro de cómo es el asunto eh como habéis visto pues tiene varias varias zonas cada zona entiendo que tiene 6 diferentes carreras tenemos la escuela skill mastery el playground que aquí lógicamente está cerrado no sé si cuando desbloquee estos dos o haga estos dos se desbloquearán este no lo sé y después tenemos este y este también y esto que es para ver la intro aquí nada hay que como veis hay un enemigo de lava que bueno simplemente bueno voy a poner la intro el prólogo lo ibais viendo la intro y y lo dicho eh a mí me ha gustado mucho es un juego que me gusta mucho se te tiene que dar bastante bien para poder disfrutarlo supongo que la curva de dificultad será brutal a medida que vas avanzando pero pero la verdad que a mí me ha molado mucho no sé si a vosotros ha sido así también en cualquier caso el que lo conociera pues puede ver este vídeo para sacar de dudas sus dudas valga la redundancia si tenía alguna de cómo será el juego si me gustará o no me gustará espero que os haya servido para eso para los que no pues bueno por lo menos conocéis el próximo juego de clay que como digo este juego empezó su desarrollo antes del oxygen lo que pasa que se pusieron más a fondo con oxygen y se quedó ahí un poquito parado yo hace ya por lo menos 7 o 8 meses que lo descubrí no me acuerdo en una feria lo presentaron y me llamó la atención y y nada pues como vi que estaban entregando habían abierto la beta pues he querido intentar pillarla al final como dije al principio me la dieron y he estado probando unos días estos dos circuitos nada más no he hecho más y me ha gustado bastante me ha gustado bastante no sé si llegará en el futuro al canal no creo porque es un juego que hay que saber jugar bastante bien para que quede bastante espectacular para subir vídeos pero bueno por lo menos he querido hacer este vídeo para cambiar un poco la tónica general del canal para dar un poquito más de variedad para enseñar un juego que sinceramente creo que puede estar interesante para los que les guste este tipo de cosas y poco más de que decir por mi parte si veo que os gusta si veo que me dejáis algún comentario os interesa ver algún poquito más o el otro recorrido el siguiente recorrido pues quizás más adelante antes de que termine la beta pues os traeré algún vídeo más enseñando alguna zona nueva algún recorrido nuevo y espero que por lo menos saber si puedo pasar por esas zonas azules y ver cosas nuevas y recorridos un poquito más complicados etcétera así que nada yo me despido por aquí como digo espero que os haya gustado si queréis más pues ya sabéis que podéis apoyar bastante el vídeo ahí con buen cariño y buen amor y lo dicho si queréis que que traiga algún nuevo vídeo más de este juego por ver alguna zona nueva o algún otro recorrido pues me lo podéis dejar en los comentarios que en función de las peticiones y del apoyo que tenga pues me decidiré a subir algún vídeo más de este hot lava que tiene buena pinta tiene buena pinta por cierto no tiene fecha de salida lo podéis seguir en Steam que en Steam ya está desde hace tiempo pero todavía no tiene fecha de salida oficial así que nada me despido por aquí nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos adiós un saludo a todos un saludo a todos Gracias por ver el video.